En el Distrito Federal son 9 millones de personas las que diariamente circulan por la ciudad y aunque algunos lo hacen en transporte colectivo y otros en automóvil, lo cierto es que todos los días los capitalinos somos partícipes del caótico tránsito. El Instituto Mexicano para la Competitividad señala que una de las principales fallas por las que una ciudad deja de ser competitiva es la mala administración del transporte y porque se da privilegio al uso del automóvil respecto al transporte colectivo. Y aunque al inicio de su gestión, el jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard, Casaubón, dijo que trabajaría con lo que llamó Plan Verde para privilegiar al transporte público, ya que dijo son el 75% de los capitalinos los que diariamente viajan de esta manera en la ciudad. Lo cierto es que no se ha resuelto del todo el grave problema de la congestión vial. Actualmente la ciudad cuenta con dos líneas de Metrobús, el tren suburbano, el corredor vial cero emisiones en Eque Central, también se está construyendo la línea 12 del metro y se han regularizado camiones y taxis que ofercen transporte a los ciudadanos. Asimismo, el GDF lanzó el pasado 6 de abril de 2010 la licitación para la construcción de la ampliación del segundo piso del periférico. Al respecto, mucho se ha especulado sobre si esta obra privilegia el uso del automóvil sobre el transporte público, lo que en palabras de Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, es un grave error para la ciudad. Yo les pregunto si conocen alguna ciudad en el mundo que haya resuelto los embotellamientos haciendo más vías. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos vías más grandes, los carros hacen más viajes y recorren distancias más largas. Entonces, obviamente, muy poco tiempo después de que se hacen las nuevas vías, se trancan. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer, en resumen, para que las ciudades sean competitivas, es una ciudad para la gente, una ciudad donde podamos vivir sin carro. Si nosotros tenemos que subirnos al carro para ir a comprar leche o pan, es una ciudad que está mal hecha. Finalmente, el segundo piso del periférico se ampliará a nueve kilómetros de San Antonio a cuatro caminos para unir los límites de la capital con el Estado de México. Y también se ampliará desde San Jerónimo hasta Muyuguarda, conectando con la autopista México-Cornavaca. Este tramo medirá 21 kilómetros. Una vez terminadas las obras, estas serán de peaje e iniciarán antes de que termine la construcción de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, aumentando significativamente el caos vial de la Ciudad de México. Para otras noticias, desde el Distrito Federal, Oscar Solorzano en la Cámara y Elizabeth Kahn. ¡Gracias!